De este ejercicio te piden simplificar esta expresión que vemos justo aquí. Entonces lo primero que tienes que resolver es la parte de la división, es decir, la fracción. 4 al cuadrado sería 16 y abajo resuelves 16 menos 6 te da 4, lo cual te deja ahora esta expresión. Date cuenta que ahora sí la fracción la puedes resolver. 16 entre 4, esto te va a dar ya un entero que sería 4. Ahora tienes toda tu expresión de manera lineal, aquí puedes aplicar ley de signos, menos por menos, te daría más para que quede así. Y ahora recuerda que la prioridad siempre es divisiones y multiplicaciones, entonces sería primero hacer la división de izquierda a derecha. Sería 12 entre 4, te daría 3. Y finalmente tienes ahí un más 10, lo cual nos viene dando 3. Entonces señalas al inciso B como la respuesta correcta.